Siempre hice lo mismo y bueno y me está obsesionado con Cuevana, descubrió Cuevana, sabe cómo usar Cuevana, no es que descubrió y está full viendo porno con helado, la de Martín Perujansky. Ah, porno y helado, no es con, es porno y helado. Ah, eso es lo que haces vos, claro. Bueno, y me dijo, no, la tenés que ver y me está pasando, viste, partes que toque lo otro. La voy a ver, porque me simpatiza muto, Perujansky. Bueno, acabo de subir una historia acá, acabo de subir acá, Matias Ocampos acaba de reaccionar. Yo estoy chequeando, creo que estaba todo bien. Recién estaba sonando la cortina de vuelta que no sabía por qué. A ver, ahí le voy a dar reacciones. ¿Uno más gay no había? Ok, comentarios, comentarios que hay en Instagram. Ah, ok. Bueno, ¿estamos en Instagram también? ¿Estamos ahí? Sí. Ahí estamos, ahí estamos apareciendo. Estamos en YouTube, estamos en Twitch. Pueden pasarse, pasarse por aquí, www.youtube.com. ¿Cómo está tu hermana hablando de todo esto? Creo que está bien. Estaba teniendo un tema con que los vecinos están buscando una pérdida y están pa, pa, pa por todo el departamento. Acá otra vez. Ayer, la semana pasada me rompieron el balcón. Van a venir esta semana a ver, hay una pérdida. Dije que me rompieron el... Sí, sí, sí. Bueno, sigue la pérdida. No saben dónde está. No saben. Ya rompieron, desde el 12 vienen rompiendo, taca, taca, taca. A mi vecina de arriba le rompieron todo y hace como dos meses para no cerrar, porque si cierran es al pedo, porque no saben dónde está la pérdida. Claro. Bueno, pero como está medio al aire libre entre muchas comillas, le pusieron una bolsa de consorcio. Qué lindo, qué lindo. Y hace dos meses está así. A mí ponen que está bien el balconcito, acá lo disimulo, pero ¿qué onda con las filtraciones, boludo? ¿Qué onda estos arquitectos o ingenieros o lo que mierda son que no pueden descubrir lo que ellos hicieron? No, igual me mata. O sea, la pasada vi un reel muy gracioso sobre cómo se comunican en general los plomeros. Son tipos que hablan con tres frases. Acá metieron mano, hay que romper, y es así. Es increíble, boludo. Pero estamos en 2024, ¿no hay algo más tecnológico que romper para buscar una pérdida? El tema es que rompes y no encontrás. Nunca me lo puse a pensar igual, ¿eh? Nunca me lo puse a pensar el CIDA Inter. Qué, tenés que hacer el edificio de nuevo. Lo que pasó en este edificio, que es relativamente nuevo, es que se empezó a construir en pandemia. Viste que en pandemia, bueno, hacían una parte, después venía otra. El ingeniero, el arquitecto que empezó toda la joda, renunció, vino otro. Está bien, bueno. Se hizo medio así al pasar, boludo. Y agradezco que... Igual sigue filtrando, pero no importa. Veremos, pero... Mientras rompen y arreglen y encuentren, todo bien, pero ya han roto. Pensaron que lo habían solucionado. Tienen que volver a romper. Es como... A ellos también le da paja, porque cuando vino uno de los del arquitecto que no estuvo involucrado en la joda, dice, hermano, no sé dónde más buscarme. O sea, él se me dijo, ya no sé dónde más. Ah, estoy tirando agua. Están tirando agua. Para ver dónde filtra. Ya rompimos en el 12. Venimos bajando por el... Y digo, bueno, al menos el Asha y yo, y bueno, Mati, Asha y yo. No, 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 porque el de abajo también y el otro también saltó, que ahora también. La puta. Puta madre. O sea... Y el chabón le digo, ¿pero qué hacemos? La verdad no sé. O sea, si es chabón. No lo sé, pa. Me estoy diciendo. Te soy sincero que no lo sé. No lo sé. No sé qué estoy haciendo acá. No me está dando mucha seguridad la concha tuya, ¿entendés? Porque si vos sos el especialista, yo no soy. Si vos me decís... No sé, me quiero a la mierda. Ah, adoro tu honestidad igual. Claro. Por un lado, no me estás amullando. ¿Qué me vas a decir? No, te voy a romper y después vení, papá. No sé, me dice. No sé, Mariano. Lo peor es también la parte administrativa que conlleva todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de mi hermana. Mi hermana no presenta la pérdida, están buscando el departamento al lado. Y claro, es un departamento que no es nuevo, ya tienen sus años. Y, por ejemplo, se le fueron moviendo un par de azulescos y uno se le cayó. Entonces, como, che, y eso como... Eso se pega, vio. Pero bueno, pero che, ahora administración, escúcheme. Está todo bien. Pero el propietario que le alquila a tu hermana, ¿qué dice? Nada, reglate. Vos pagame la... Nada. Y un poco que... Y sí, parece que... ¿Qué querés que haga? Y bueno, pero dice... ¿Qué más va a hacer? El tema es que, bueno, ella tiene que seguir pagando la despensa. Tiene que seguir pagando. Obvio, sí, obvio. Obvio, sí, sí. Y bueno, pero toda reparación y eso... Imagino que ella no va... No, ella no lo va a tener que pagar. No lo sé. Ojo, también lo tiene que pagar y pasárselo a la inmobiliaria. Ah, claro. Reintegro. Extraordinarios. Claro. Pero lo raro es que ya eso es edificio. Extraordinario. Extraordinario. Pero ya eso es parte de lo que es mantenimiento de edificio también. Para eso están las despensas. Entiendo yo. Porque entiendo que no es de un departamento que están ahí rompiendo. O como en tu casa que están buscando. Pero es como... Y no sé. Y está como... Ah, encima estoy trabajando. Y escucho... Sí, por suerte acá... Como que todavía está en garantía, viste. No pasa nada. O sea, ya cuando rompieron y arreglaron. De hecho, cuando se me saltó acá del balcón. Vinieron, repararon. No me cobraron nada. Como que de vuelta. El edificio es... Tiene dos años. Todavía está en garantía. En fin, eso zafamos. Pará. Mi señor padre que está en YouTube. Dice, hola. Hay un detector de fugas de agua. Muy pocos lo tienen. ¿Por qué nunca me lo contaste? Vivo con vos. Después tenemos que hablar fuera del aire. Tenemos que hablar fuera del aire. Me parece que tenés que pasarle el dato a un arquitecto. Para guiño guiño. Pasando en contacto. Viste como de los magios. Y no se tiene que ver. No se transmite. O sea, en este momento tu padre corre peligro. Yo diría que se mude. Que se vaya a la quiaca. Porque va a venir todo el contingente de arquitectos. De plomero. Todo. Porque le cagó en la burla. Usted no puede decir eso. Usted se tiene que arrepentir. Es como el camión que se maneja solo. Que Homero descubre eso cuando se está dormido. Ah, el camionero. Claro. Ese es el secreto de los camioneros. Hijo de puta. Bueno, un beso grande a Rufus. Que Dios la tenga la gloria. Bueno. La situación es la siguiente. El otro día estoy en la oficina. Y como saben, yo voy todos los miércoles a la oficina. Se sienta al lado. Bueno, un compañero. Que toque el otro. Y me dice. Che boludo. ¿Viste la chica que está acá atrás? Atrás literal. Yo estoy acá. Son dos asientos para atrás. Otro equipo. Que toque el otro. ¿Cómo era la palabra que usó? Que usó digo. Me voló la cabeza. Me dice. Pará boludo. ¿Cuál es? La típica. La típica. A verla. Mi amigo. Y el otro. Éramos tres en fila. Y los tres. Bien desimulados. Esa. No, la típica. Pará, vamos a buscar un café. ¿Qué? Porque justo hay una máquina para allá. Tres estúpidos. Va caminando. Mirar disimuladamente a tu derecha. No, no. Yo sé. Yo sé. Imposible. Claro. ¿Viste Terminator cuando escanea? Un poroto. Yo tengo binoculares, boludo. Vamos, sí. Que toque el otro. Aparte, más que nada, me pregunta. Claro. Él es relativamente nuevo en el equipo. Yo hace diez años que estoy en la empresa. Que te conoces. Me dice. Che, por ahí la conoces. Tranquilamente la puedo haber conocido. Claro. Bueno. No, boludo. No la conozco. Bueno, vamos. Sí, está bien. Es linda. No, no sé, boludo. Bueno, queda ahí. Pensé que fue un comentario random. Vamos a comer. Y de vuelta a este pibe. Lo voy a cuidar. Eh... Me dice. Nos dice. Porque estaba en la mesa ahí. Che, ¿qué me aconsejan para hablarle? Ah, era a Sposta te gusta. A Sposta y lo doy yo. Claro. Claro. Porque vos decís, che, qué buena que está. Y empezamos, viste. A ver. Ámbito laboral. Yo no la conozco. Tampoco tengo un contacto. Algo como para tantear. Minimamente si está en pareja, viste. Como para ir descartando opciones para no rebotar. Es la novia de Turco, viste. Por eso es una jefa. Es una manager. Che, no te metas ahí porque nos echan a todos a la mierda. Cuestión. Bueno. ¿Cómo hacemos? Pará, a ver. Uno tiró. Ella estaba sentada sola en una mesa, ¿no? Uno dijo, anda y sentate al lado. Y sentate al lado y la charla va a empezar sola, dice un cordobés. Y yo, ¿vos te pareces? Y el otro dice, sí, pero no. Pero ¿cómo? Porque vos... Claro, el chaval es fácil. Es cordobés. Andate al lado. Es cordobés. Habla hasta las piedras el cordobés. Olíate. Y sí, yo también, pero... Y mi amigo le dice, primero, ¿por qué me sentaría al lado de ella? ¿Por qué? Porque hay otro montón de lugares. Ella está sola. A lo que otro pibe dice, que es de Salta. No, yo estoy de verdad. Como sentada salteña. Y por ahí está sola. No sé. Habla raro, no me sabe. ¿Por qué? Pero le da mucho tiempo en Nueva York, ponele. Le dice, ¿por ahí la mina está sentada sola? Porque quiere la hora sola. Quiere estar tranquila. No quiere estar con gente. Bien besado. Y caes vos ahí. Como, hola. Sí. Hola, mami. Bueno, ponele que me siento al lado. ¿Cómo habilita la charla? Porque la mina pone esta con sus auriculares. Tiene una meter, una cola, escuchando música o haciendo algo. ¿Por qué al lado? Aparte, ¿por qué al lado? ¿Por qué al lado? Te puedes sentar un asiento más. Te puedes sentar enfrente. O sea, ¿por qué pegado al lado, no? Primero. Acción que automáticamente descartamos. Como... No. No, porque... Porque ponele que rebotas o algo. Te tienes que quedar que vas a ir. No, quedas súper, súper dispuesto. Tenés que quedar. Claro. Ya está. Ya está. Y también te van a ver. O sea, no estamos solos. Van a ver. Tendrían que haber ido, al menos... Tendrían que haber ido dos. Tu compañero y vos. Otro más. Otro más. Podría ser, pero... Tres es mucho. Tres es como muy invasivo. Muy manada. Dos. Dos es otra cosa. Después otro le dice... El salteño dice... Primero el salteño está en contra de nada en la oficina. Pero bueno, no había otro... Ah. Bueno, el cordobés de vuelta tira. Y la enganchás en un pasillo. O sea, porque... Por ahí va el ba... O sea, tenés que también hacer un trabajo de stalker. Mirá cuando se para. Que toque el otro. Y la enganchás en un pasillo. Y ahí en el pasillo le decís algo. Esa fue la opción que mano cerró. O la... Y después yo tiré una. Porque en la empresa donde estoy es baño comunitario, ¿no? ¿Cómo se dice? All gender. Sí. El baño común, digamos. Claro, viste. Y después yo me pongo a pensar lo que yo estoy diciendo. Y digo, tampoco da. Porque después la mina se está lavando la mano. Yo por ahí salgo de cagar. Y estoy... Me pongo al lado de ella y... Me estoy lavando las manos ahí con jabón y... Hola. Sí. ¿Cómo va? En el baño. Y como que se descartó un poco. Y quedó la opción de bueno. Usa siempre el mismo jabón. Y se abuso todo el mismo jabón. Claro. Estúpido. Usamos el mismo. Sí. Y la opción de... Yo tiré otra de... Ir. Camicasemente. No sentarme al lado. Literal. La mina está ahí. Caminar. Ir hasta ella. Y decirle... Eh... Mi amigo gusta de vos. No. No, no. El que va... Bueno, esa también. El que vaya directamente y diga... Eh... ¿Te puedo meter a tomar un café? Así. Jugadísimo. Jugadísimo. Y hay otra cosa. Que uno se percató. Fijate que no tenga auriculares o algo. O que esté en una reunión o algo. Porque la... Es interrumpirle. Segundo que esta... Que ella haga esto. ¿Cómo? Y volver a arrepentirlo. Ay, no. Ya me matás. O sea... Te mete el alma en el cuerpo. Así es como... Y quedó esa. Como que bueno. Oh. Engancharlo en un pasillo y decirle... Lo mismo que le dirías parado, ¿no? Yendo de una. De... Che, ¿sabés qué? Otra frase que a mí se me había ocurrido era... Che, ¿sabés que te estuve viendo estos dos, tres días en la oficina? Y ahí automáticamente descarté porque medio stalker. Che, te estuve viendo como que te estuve... Hoy en día es complicado. Hace 15 años la frase no era tan mala. El cordobés dijo... No la piensen tanto. Y tienen razón en un punto. Por eso... ¿Podés salir el cordobés al aire? No, no, no. Si te la cruzás o haces el laburo de inteligencia. Fijate cuando se levanta y te cruzás y dices... Disculpame. Después del horario laboral, ¿te puedo invitar a tomar un café? Sí. No. Y ya está. Seguramente te va a decir que no. Pero... Pero ya está. Sabe que hubo algo. Después yo dije otra. Y organizar alguna after así, pero... Pero no la conocemos. No somos del equipo. No nada. Pero algo sin del equipo. Algo... Algo como... Che... Ahí te parás en la oficina. Che, vos tengo una idea. No, no, no. No me da la cara. Ni yo, ni a mí que me da la cara eso. No. Porque es un equipo muy grande. Como te das una idea. Es todo un piso. Es una multinacional. O sea... Nadie hace eso. Pero bueno. Bueno, pero tal vez. Y yo me percaté que en un momento habló con una... Que sí yo conozco. Que no hablo un montón, pero la conozco. Si es un nombre de apellido. Si me la cruzo... Hola, como va. La típica. Y decirle esa... Engarrar a ella y decirle... Che... Lo tengo a Andy. Por él, ¿no? Que... Me preguntó por... Vi que estabas hablando con esta chica rubia que está acá. Che, ¿qué onda? ¿Entendés? Como ya hay más o menos... Y me va a decir... No, decirle a tu amigo que no tiene chance. Está casada. Cuatro hijos. Olvídate. O... Que está soltera. O real, no sé. Pero creo que entre todo eso quedó la opción de... Cruzártela. Y dice... ¿Te puedo invitar a... A tomar la leche? No. Después del trabajo... A tomar la café. Tengo chocolatada y todo eso. Lo más probable es que diga... O sea... Que te diga... Bueno, dale. También dice que sí. Sí, bueno, pero... Seamos realistas. No, sí. El... El... 95% a veces... No te sé. ¿Por qué iría? No te conozco. No, perdón. Gracias. No soy Brad Pitt para empezar. Mi amigo... Es buen pibe. ¿Verdad? Igual, para... No es sabio que seas Brad Pitt. O sea... Yo creo que... Voy a decir que a Brad Pitt no le aceptan el café. Pero para mí no. Al principio no. Al principio no. No, no. Tienes razón. Yo creo que... Es muy... Tiene que haber una intención... Para otra parte. Para tu padre está diciendo que... También hay fuga de gas. Yo diría que tu hermana se vaya de ahí, eh. No, no, no. No le diste los mensajes de forma completa. Dice... Bien peor. Eh... Hay un decreto de fuga de agua que también hay... Fuga... Ahí se refirió a... Detector de fuga de gas. Porque te pasé el link del detector de fuga de agua. Link de mercado pago. Del mercado libre. Después fíjate. Bueno, no sé. Eh... Cuestión. No sé. Nadie le aceptan el café. Va a nadie, no. A muy poca gente. Exactamente. Del otro lado tiene que haber un interés para que se acepte de forma así de una. Tiene que pasar como... Por eso, bueno... Sí. ¿Pero por qué? No por ser lindo. Puede ser que sea lindo, pero bueno. Bueno, el cordobés decía... O el salteño creo que dijo. Porque yo... Otra opción es, bueno, en la fiesta de fin de año. ¿Ves? En la fiesta de fin de año. Claro. Pero no es lo... Claro. Nunca el factor sorpresa a una mujer. Porque el hombre es pajero. Si viene una chea que más o menos te gusta y te dice vamos a tomar algo. Sí, ya. ¿Dónde? Dale, saco la tarjeta. Te invito yo. Ya, sí, sí. Eso es la mina. No es una gacela que tenés que agarrar para comer. Es una persona. Claro. La mujer por ahí necesita un poco de... Bueno, ponele que yo... Eh... Empiezo la habla, ¿no? Tuki tuki. Tiki 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 tiki. Y al final digo... Che, seguimos esta charla. Eh... Bueno, por eso el cordobés decía. Andá, sentate al lado. Pero no en ámbito ya de sentarte al lado y... Che, te invito a tomar algo. Si no... Estás ahí y en un momento... Qué día de mierda. Che, disculpa que me vine a sentar acá, viste. Empezás a hacer taca, 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 taca... Y por ahí ya llegando al final del día es... Qué día del orto. Estás por ahí a tomar un café. Ves, pero es como que fuiste armando la cancha, decía él, viste. Mirá, me imaginé algo de la situación de la mesa. Pero... Tu amigo tiene que hacer un trabajo un poco más fino o no, tal vez. Depende. Si la persona esta está comiendo sola, tranquila, en su lugar. Que tu amigo se acerque y diga, perdón, ¿me puedo sentar? Se sienta, empieza a comer. Y se pone a leer algo. Se saca un libro o algo. Porque ya generás la situación de... Mirá, me siento acá porque allá estás un barbo bárbaro. Vos estás re tranqui acá. Yo, con permiso, me quedo en tu tranquilidad. Y tal vez la mujer mira lo que ves y también le llama la atención. Y todavía tendría que ser el trabajo fino de encontrar algo que a ella le guste también. Tipo, buscar un poco y que... A ella le gusta Pauro Coelho. Tener un libro de Pauro Coelho y lo lees. O sea, mostrando que hace una actividad que la otra persona le puede llevar a la atención y que necesitas un cierto nivel de atención y de silencio para llevar a cabo. ¿Se entiende? Sí, pero también es re obvio. Sí, la mina te dijo, me gusta leer Stephen Hawking. Y al otro día, che, me compré el último deluxe de IT. No, boludo, sos un paquero. Ese es de Stephen King. Ese es de Stephen King. Por eso, ¿entendés? Es otro. ¿Entendés? Es como... No da, boludo. Es muy obvio. Es como... Soy... Soy fan de Sacachispa. Y al otro día aparecés con la... Con la... Con la... Con la saca... Con la saca virrita. Claro. Vamos, Sacachispa. Así que no sé, boludo. Porque... De vuelta. Y... Hay que ver si van... Porque él no sabe si va a ir de vuelta mañana. Porque nosotros vamos todos los miércoles a la oficina. Y... Este pibe... Me dijo que ya la vio varios miércoles. Así que... O sea, cada miércoles para él ahora va a ser una posibilidad de... ¿Cómo carajo y caro esto? Por ahí el destino. Se va a dar que se lo crucen la escalera. Y yo le dije... Pepito. ¿Las cruzas en la escalera? Pepito. ¿En algún momento? Déciselo, boludo. No... No... Lo que yo le propuse de... Te vengo viendo hace miércoles. Hace tres miércoles. Porque das como medio pajero, pero... ¿Qué gana de engominarte? No, no. O sea, no. ¿Qué gana de pasarte el Excel por todo? No. Y seguramente lo vas a decir que... Pero al pedo. ¿Para qué te arreglar? ¿Y este puerto USB? ¿Entra esta? Acá tengo el pendrive para semejante puerto. ¿Te va? Es de dos gigas. Y la gente dice... No. Mínimo ciento veinte. Eh... Capacidad que tiene tu puerto, ¿no? Acá le di mi disco externo. No sé, boludo. Re jodido. Las relaciones en oficina. Porque en un bar, bueno. Ya dispone. Le invitas un trago. Che. La sacas a bailar. Si es un barboliche. O capaz la tiene que sacar a bailar en pleno oficina. Che, disculpa. ¿Da para tirarnos unos pasos? Jejeje. Jejeje. Tiene que haber igualmente en YouTube. Eh... La... A ver para... En Google. En Google. Listo. En Google. En Google. En Google. tipo ligar en el trabajo cuatro cuestiones que plantearse antes de salir con alguien no pero yo quiero la previa o sea como a que no se refiere a eso no claro porque acá dice ligar en el trabajo cuatro cuesta que eso ligar es muy de españa luego o sea los españoles son raros pero acá es no yo quiero la previa como llamar la atención de alguien del trabajo acá mirá esto lo que me dice hikyu que suena hikyu hikyu sí juan kilmes es conocido hikyu pero no sé qué hace pero es una marca acá de vuelta como ligar en la oficina sin que parezca acoso una guía básica para no ser un acosador y ganarte una llamada de atención del departamento de recursos humanos bueno a ver no nos hacemos responsables esto es la revista hikyu.com.mx nuestros son responsables que vaya a pasar hoy que está nuestro amigo aquiles medellín de méxico bueno que era en méxico nos enseñan cómo encarar o cómo ligar sin acosar acosar o que siguen que el departamento de su mano caiga con voz en estos tiempos cuando las cosas no vamos a lo importante si te dice que no le gusta que la lag es es que no le gusta que la lag es bueno eso ya sobre no insistas no insistir básicamente no insistir si esto va a ser así todo así no la cosa es visualmente si es incómodo o sea tanto lea en la oficina es normal que a veces no haya mucho que hacer que tu jefe no vea que está leyendo blablabla una mirada se vale para que note que le gustas pero no exageres no la aceches si ella no corresponde o no te devuelve la mirada ni la sonrisa bueno no no te quedes mirándola fijo no le mandes mensajes no solicitados a esta es otra el cordobés dijo tenemos el antes de de enterarse que era de otro equipo pronto tenemos el id o algo para chatearla por teams no porque si era el tipo de fácil si sabes que estoy buscando este número de empleados que esto que lo otro pero la mira por ahí que trabaja en finanzas o sea no la barriguita me pasas el número de quien sabe la barriguita y uno para un no siempre es un no ya sea en una oficina o hasta en un cuarto de hotel bueno ya sabemos que no 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 manitos no no se vale ponerle apodos ni diminutivos no no sabemos el nombre tampoco parece que se llame laura y laurita obvio nada que apajera ya el diminutivo implica que haya el mismo cierto nivel de confianza y bueno es eso nada más la verdad gracias todo eso lo podemos no hacer tranquilamente no lo vamos a hacer no lo vamos a estar con la mirada fuertes pero esos informes y si ya tuvieron algo que pasa a esto va más allá y que ya hubo besos o algún acercamiento no implica que ella deba ser con la relación ella puede cambiar la opinión se vale no debes acosarla con insinuaciones ni mucho menos hablar con otros compañeros de lo que sucedió entre ustedes ok si ya hubo algo tratar de llamar su atención nuevamente de modo que ella no se sienta acosada o de pleno habla directamente con ella y preguntarle si hay posibilidades de retomarlo pero no la hostigues con indirectas bueno bueno está bien me miraste no no terminé estaba mirando la cafetera o yo falleca había amor la típica viste los hombres no invada su espacio físico no se siente en esa mesa señor no se siente en esa mesa tenés una oficina todo un piso literal de 1800 personas bueno aunque trabajen juntos hay un límite y una distancia que debes respetar el hecho de que la tomes en el comedor o en el elevador o que sean amigos no implica que debas acercarte de más bueno es que no tiene sentido si la mina está sentada acá en una mesa de ocho porque me voy a sentar al lado me podría sentar acá 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 enfrente no la toques y obvio bueno no la toques un pequeño contacto físico se vale bueno sí o no sí o no no por esto discúlpame de otra manera de qué otra manera puedes hacerle ver que te gusta si ella también lo hace y de repente siente tener rosas físicos contigo porque no deberías hacerlo tú sin embargo si no nota que ella responda o si si no tomó la iniciativa deja de hacerlo no te pases cada por eso la mina dice ay qué tonto te toca acá o qué lindo que tenés el cutis ah ya está entrale tontista usted viene con el auto usted viene con el ex no no tienes por qué pagarle la cuenta ah por esto para que la mina acepta ir a tomar un café por el milagro de los dioses hizo que ella diga dale vamos sí y bueno a mí me ha pasado de la situación de pagar yo de pagar la otra persona porque la otra persona me propuso pagar y otras veces un mitad mirada que yo creo que en el momento de tener que pagar se ve che te invito no te preocupes o no bueno tampoco insistir si constantemente intentas pagar su cuenta de la comida y ella no quiere o de plano te adelantas y ya liquidaste sus bebidas en el bar solo es nunca la hice esa viste la muy de no me levanto y pago de una no de verdad que traiga el ticket y ya liquidaste tu bebidas en el bar solo porque la viste en la mesa de junto estaba muy mal la estás presionando e imponiendo algo no solicitado eso una vez una amiga me lo dijo si vos pagas por ir la otra persona también te agradece todo pero también se puede sentir porque pagaste y después ya se siente como en falta como la puta madre como que yo te debo ahora viste uno lo hace por caballerismo o por coqueteo pagar la cuenta la otra persona te lo puedo te lo puedo agradecer o puede tranquilamente decir por qué pagaste no decime con todo este de la mitad y no es que esté todo mal sino que la otra persona se sintió como para y no tampoco se trata de que el romance se acabe no confundamos ligue o intento de acercamiento con acoso porque son dos cosas diferentes si de pleno ponemos tantas restricciones a la hora de conocernos cómo podemos relacionarnos los unos con los otros la clave es no molestar a nadie saber aceptar un no y entender que todo ha cambiado porque por eso también esto se lo dije mi amigo esto si me hago caro que es corta la bocha vos vas y le decís de vuelta no importa el contenido pero te puedo invitar a tomar algo la verdad seguramente te va a decir que no listo ya está pero ya la próxima vez que te veo se crucen ya sabes que existe hay que lograr que sepa que existís pero no como un acosador sino como buenas a este pibe que me que me invitó y después empezás el histerico no es terico si no el jueguito te lo ves a cruzar es mirá que se me está enfriando el café y ahí tantearla si no reacción si no hace un chiste no si no hay mueca ni nada listo no la juego más pero por ahí la chica empieza se ríe o algo hay bueno dale dale qué querés si querés tomamos un café acá arriba en arriba que está la terraza es como que que sepa que existís o desmayate adelante de ella me parece un poco exagerado pero podría funcionar también es arte o como una película yo llevo libros ponele y veo que viene ella y a propósito la empujo y como las películas levantamos las dos cosas juntas nos miramos y fallamos no va a pasar no me parece muy es muy en las películas pasa sí pero bueno las películas las películas hay redención de la persona en la realidad muy pocos así que bueno te cuento qué onda pero eso está pasando no que intentos de ligue en una oficina podemos no decir de ligue por favor suena será más grotesco sin ligar me da como coger claro con nosotros también los seres humanos con ese término no no lo usamos para eso pero es como que ya mira lo que me lee y dejarle y dejarle por ejemplo se levanta el escritorio y vos aprovechamos y lejas un papelito con no sé algo pero un papelito que le pones en el papelito es como no 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 pero tú de para eso no hay hablar que es como un cagón y esto que debería haber confianza para esas cosas para ese para la mayoría de las cosas que uno se puede cruzar necesita cierto nivel de confianza lo que está pasando a otro amigo es que no existe este nivel de confianza la otra persona no sabe que existe no sabe que existe exactamente entonces de pronto alguien le deja un papel un mensajito y seguime en instagram bueno no sé y bueno qué sé yo le digo llevale tu papelito y a paso ponele y ya que estás suscribite a difusión parlante y ganamos un suscriptor y después se da toda la vuelta y dice che me gustó el pibe de barba negra con rebajada y terminamos saliendo con eso me parece un travesti pero re jodido es complicado si sigue rompiendo las bolas le voy a decir bueno no voy a terminar es como decir voy a ir yo discúlpame el pibe que está allá gusta de vos gusta de vos chau y está ya está él no tuvo nada que ver a lo sumo la mina se lo va a agarrar tampoco me puede decir nada a mí va a ser una situación incómoda así pero yo soy un agente libre va a quedar mal mi compañero que hicimos más joven es como más pelotudito viste como los adultos como viste los maduros no claro bueno pero ellos van a tener un tópico de que hablar por lo menos disculpa a este boludo que salas hay eso también voló ahora que me cuenta él no es que más bueno si punto tiene 25 creo y ella yo la veo y no es que tiene 50 pero tranquilamente está más para mi lado no tampoco yo estoy grande ponele que tenga 30 o 33 y muy difícil que vea un pibe de 20 puede que sí no digo que no pero las chicas ya más de 30 no van a salir con un pibe de 20 20 y tanto me parece yo entiendo que buscan franja hectárea similar sí aunque no sabes tal vez no sé por ahí tiene hijos está casada estamos haciendo todo este quilombo o por ahí está soltera pero tiene hijos y por ahí mi amigo con 25 no se quiere meter ahí con hay son tantas variables o es entrar y salir todo depende pero a él parece como que está re enganchado típico de pendejo que la otra por ahí viene le da bola solo para eso y después peor eso puede ponerle que una vez sí y ya está y el chavo quedó re loquito después porque en la vida no estará para esta sola vez ya está y después la tenés que seguir cruzando todos los todos los días no es eso yo creo que el problema de esas situaciones siempre es cómo gestionas la cosa constante de la visión porque no es que es bueno no nos vemos más nos vemos de acá un mes y te nacemos los boludos todos los días o todos todos los miércoles en este caso o todos los miércoles y algo la fiesta que estoy de otro hay una constancia que el tema es que antes el ella estaba en el radar de tu amigo y ahora luego de eso vos todos los amigos del pendejito y ya es difícil la situación y después si ella empieza a hablar con sus amigas después ya se queda todo viste el radio pasillo bueno no se mover cómo sigue esta historia porque es interesante porque yo estaba en relación de con compañeras de trabajo pero de vuelta éramos compañeros de trabajo compartíamos safters boludo era una cerveza básica que pique acá es un como es un outsider donde es y si pero no está el outsider es un semi outsider a ver comparte el mismo espacio compartimos yo también estoy ahí o sea estamos en el espacio no son un equipo no nada pero estamos ahí y de vuelta para mí no tendría que ser tan difícil vuelvo a lo que dijo cordobés anda siéntate al lado de una apertura con el cordobés ya no 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 porque es serio el chavo está bien estos comentarios pero no es para boludo y yo optaría más por eso espero cruzarme en un pasillo o estanqueo veo cuando se levanta y va acá para allá y ojo con recursos humanos ya te lo dijo la página no pero también puede ser una buena opción en la terraza chica la la cafetería no puedes ir a comprar café y se arma colas ahí viste cuando sobre todo la mañana viste cuando va llegando se arma cola y esperar ve que si subió y está y se puede ver más o menos si está ahí en la fila esta es muy jugada de la vez en la fila hay que hacer con hay que hacerlo con carpa igual no no cada vez que va a subir no una no es una sola vez es claro el shot es jugártela y ya está por eso ponés que ya está en la fila no vos subís bueno sube ella vos sabés que está en la fila vas discúlpame porque siempre decimos discúlpame no porque porque me vas a pedir discúlpame pero bueno viste que discúlpame excuse me estar este café te lo puede meter yo no no muy temprano la mañana porque está dormida no va a estar sola la gente van a mirar esa situación sobre el incómodo el incómodo pero quedan ellos dos un poquito más porque es distinto porque es como que vole vos tu amigo cualquiera está haciendo un comentario escúchame discúlpame te voy a inventar un café ahora acá 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 y queda entre ellos dos no yo digo si le enganchó en la cola esperando comprar el café claro sí pero hay otras personas que para el que está delante que está trabajo de trabajo también en general la gente no les presta mucha atención como está esperando el café a la mañana bueno yo por eso rechusma pero yo si veo esa secuencia delante mío voy lo subo che boludo sabe que un chabón se acaba de crear una mina lo rebotó re mal bueno va a empezar y va a empezar va y después te van a marcar si empieza los gritos está mal no sé el de remera bordó sabe que ese ese fue con las rubias que está allá y no sé cómo le cortó el rostro sí bueno pero insisto insisto que es es una situación más chiquitita que la de la de la sala del comedor por ejemplo que es mucho más evidente yo le voy a decir por eso de una manera u otra no te sientas al lado porque una que te sentaste y por ejemplo te rebotó algo el rechoto las bueno te levantas y te vas no tendrías que pararte no tienes que seguir que es algo como tu fuerte y al medio si no seguramente no acepte pero que sepa eso cuando ella se esté levantando tipo onda de discúlpame y después te puedo después tomar un café bueno después ya acá porque ya comiste se ha comido o sea y si sabe que la típica no no tomo café ya está es un no rotundo porque el café la excusa si la mina te dice y no tomo café es una forma que se me dice eso se entiende que hay un deseo atrás de el café es una excusa lo que pasa que si uno dice tomar algo queda como que es muy genérico y es una birra bueno pero si la mina le responde no tomo café sos una hija de puta porque sabés que no es el café no y sabés que es un no rotundo de acá hasta la china hasta allá fue claro y igual es una forma sutil es una forma sutil no disculpame no toco un café chau se va listo ya está pero bueno y bueno pero podemos soñar por algo me tanta mierda de que dale te parece en media hora vamos a arriba y tomamos algo qué lindo no es como cosas que no te van a pasar sí porque te van a pasar en tu puta vida pero si te digas que te digas de mira se me dio me estoy re apurado ahora sobre no para ni si te hice esto también ya tienen lado de forra te diga disculpame bueno para que te puedo tomamos un café que esto que el otro y por qué motivo motivo citación circunstancia claro crea disculpame por 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 qué sí porque quiero conozco ay me dejó renozada y no sabría qué decirle no bueno vos sos de finanzas yo quiero evadir impuestos no sé qué finanzas es una forma de decir boludo no sé qué bueno no política eso por qué motivo honestamente me gustas no no sé te dejas y medio cuando te retruca una chica linda porque ponele que es de vuelta ese contexto boludo porque en esas van a ver van a estar mirando cuando te contaba o yo pienso que yo lo miraría yo de afuera yo voy a estar mirando yo voy a estar así y a estar viendo como lo rebotan el boludo pero es que hay que ir más derecho y por qué quiero tomar un café con vos bueno te agradezco porque si tenés cara que te gusta el café qué feo sí no lo más fácil sería que le diga porque tengo ganas no porque tengo ganas no porque tengo ganas suena como porque yo quiero yo quiero tomar café con vos me interesaría porque me interesa conocerte ahí está está o sea tiene que para mí tiene que ser todo 23 para 23 palabras cortito no no todo el discurso no ponerse nervioso ni no porque te veo la típica como le dije no le digas esto de no porque te veo hace tres días siguiendo y veo que eso re linda que y por qué no tipo por qué y por qué no no porque te quiero conocer esa está buena y bueno y ahora voy a que te diga bueno dale mira hoy tengo un día muy a full te parece la salida así te llega a decir eso la mira ya está no no si te propones la salida es porque es porque ella misma ella misma está proyectando algo más sí obvio y si te dice bueno mañana como te está bueno pero no vamos a la oficina el otro día y yo lo haría yo no impedó hoy va a mí no me gusta pero la próxima bueno la próxima pero qué lindo soñamos que dice bueno le tengo 10 minutos ahora de qué querés hablar otra no me preguntes eso exactamente pues si tengo 10 minutos ahora de qué querés hablar de lo que vos quieras porque te quiero conocer porque no viste re loco yo no lo haría ya fue buscate otro tipo comenzamos con cómo te llamas tu nombre es cómo te puedo buscar en el en el roster de empleados no por ahí y al revés ahora que dije esto discúlpame tenés 10 minutos para tomar un café y al menos se va a quedar no imagínate que vos vas y le decís hola eh tenés 10 minutos para tomar un café la vas a descolocar un toque no como que no va a entender o sea qué 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 me diría hay momentos en la vida laboral que uno necesita hay tres momentos en la vida güey donde un hombre básicamente uno necesita tirar todo a un costado y tenés que buscar la verdad que te veo que lleve un café y se lo haga ahí me parece un montón te voy a contar lo que me pasó en el cumpleaños de un conocido era el hermano de un amigo estamos ahí todos los grupos que yo estaban los grupitos del grupito de amigos de y yo o un par de chicos y chicas conocidas porque había estado en otra juntada porque porque sí porque se daban apuntada generalmente en esa casa estamos ahí tomando un fernet y yo veo que una de las amigas de él que yo ya lo conocía está hablando con un flaco al contrario un flaco está hablando con ella de pronto pone un par de cara de este flaco no me lo fumo más entonces vimos la situación me fui para un costado me hice el sota la mire me miro dice vino si la ví que la estabas pasando muy mal que eres un fernet sí y después pasaron cosas y bueno entonces tengo que decir eso te puede meter un fernet pero hay momentos de estrés donde de pronto una salida así es muy difícil al menos que mande a otro amigo a hablarle a romper las pelotas y que después él vaya a salvarla no pero digo digo tal vez hay chance que en una situación así como che si tenés 10 minutos vamos a tomar un café y tal vez está tan quemada esa descolocación cuál puede ser la posible respuesta de esa persona tenés 10 minutos cuando tengas 10 minutos tomamos o sea tenés 10 minutos para tomar un café no tengo 10 minutos bueno 20 no sé si casi mala onda también puede ser una opción puede ser mala onda porque no no tengo no según pero ok qué más puedo decir porque no lo conoce una cara desconocida salida acá salida acá esa es otra rajada acá rajada acá y si no te conoces que sea más adecuada disculpa pero no te conozco punto se acabó y ahí y ahí qué haces y te presentes y ahí tal y él es justamente me diste el pie claro que no me conoces y me gustaría conocerte pues ya está re jugada ya está tiraste todo ahí y si y si y si está en un buen momento no la verdad que estoy muy mal que tomarte 10 minutos y tomar un café la verdad que estoy re bien hoy mi novio me dijo que se quiere casar conmigo felicitaciones y te va llorando viste por adentro está hecho mierda para mí hay que sacar la data primero si el estado civil para mí es importantísimo porque si sabemos que está en pareja o casa ya está descartás igual el ojo la negativa te viene haciendo lo más común ahora si te tiras la de la de me estoy a punto de casar estoy re feliz no es irrefable tipo la de el rechazo es una cosa si ya está me rechazo la otra es como me rechazo pero y encima me acabo de enterar en el baño que estoy embarazada todo estoy re contenta porque me caso si estoy embarazada dale vamos a tomar café así celebramos pero no puede estar embarazada le voy a decir no puedes tomar café no creo que no no es mala esa que se saque los auriculares porque creo que la cuando la vimos estaban auriculares hoy hay también ese momento de decirle como que sacate y que se lo saque medio mala onda ponerle yo siempre se saque los auriculares porque está sentada está sentada o está por ahí como como mirando y en ese instante te quiero todo viste como de todo como ay no sé qué te iba a decir pato le dije por qué como vos como habla medio articula bien porque lo peor que puede pasar es que no te o sea de vuelta hay mucha gente y que te disculpame y que lo tenés que volver a repetir y ya levantar un poco el tono te van a escuchar lo demás en el medio tímido entenderlo el para mí es clave el gestito de bueno sí que se lo saque bueno y por eso que lo decís como que no sé bueno ya te cuento pero bueno relaciones de oficina no es nada del otro mundo no es nada nuevo pero bueno el pibe le gusta la chica el 25 ella ponele 33 lo va a rebotar de una manera increíble por ahí viene mañana se le pasa qué sé yo bueno estamos al aire voló todavía así a creíblemente bueno hoy tenemos vamos a estar hablando con nuestro amigo aquile medellín hoy un nuevo capítulo de la iguana astronauta vamos a estar hablando del proyecto harp que es el proyecto harp bueno algo que existe algo que está sucediendo cuando una inundación o un incendio no es lo que parece en fin hoy vamos a estar hablando de cuestiones naturales que no son tan naturales y en la mano del hombre y la tecnología están causando estragos luego tenemos música andrés si tenemos la visita de sol margueliche porque si tengo que leer porque no sé no me sale decirlo fluidamente sin leerlo que vuelve al programa esta vez con su nuevo single fluir y con un pack de fechas ahora ya mismo porque de hecho estaba viendo que toca mañana yo pensé que era natural no fluir es el último no hace más no un poquito es el de abril no hace más viene sacando disco entonces viene sacando los tras todo y bueno ok y luego tenemos un micro no es algo nuevo la verdad que vamos a ver si llegamos va a entrar a quienes son las 11 no hablamos y más o menos vamos a ver si aquí les nos deja un tiempito para ver un poco y si alguna de la historia que está sucediendo que está pasando este desastre porque no juega también como vélez porque no juega también como para el orden es para el orden perdido me le perdió el dependiente perdido y juega bien hijo de puta y todos los partidos y por una boca te da cuenta como se bueno ya son las 11 así que nos despedimos de instagram pero quensen pasen por youtube loco vengan a youtube punto com slash difusión parlante no pueden venir si quieren